lo primero que vas a hacer es la viga o el prefermento en un bol vas a agregar todos los ingredientes lo vas a tapar y lo vas a dejar reposar toda la noche o al menos 12 horas esto es para que le dé más sabor al pan y fuerza en un bol vas a agregar el agua puede ser agua tibia y la levadura puede ser levadura fresca recuerda utilizar la mitad y con ayuda de una cuchara vas a disolverlo ya que se haya disuelto vas a agregar la viga o el prefermento y lo vas a disolver bien ya que lo tengas disuelto vas a agregar la harina el salvado de trigo el azúcar la margarina mantequilla lo que hayas elegido utilizar y lo vas a mezclar ya que lo tengas bien mezclado lo vas a pasar a la mesa de trabajo y vas a agregar la sal y ahí empiezas a amasar durante 15 minutos hasta que la masa se vea suave elástica o hasta que estires un pedazo de masa y se vea transparente ya en este punto tienes que tener los cereales mezclado de la jonjolí la harina de maíz la la avena y la linaza la tienes que tener previamente mezclado y ya lo vas agregando a la mezcla poco a poco y lo vas mezclando siempre que vas a incorporar un ingrediente extra a la masa siempre incorporarlo después de que haya generado el gluten para que sea más fácil ya que todos esos ingredientes se hayan incorporado bien con ayuda de un rodillo vas a empezar a estirar la masa para formar el pan de esta manera ya que lo tengas así forma cilíndrica con ayuda de una brocha vas a esparcirle agua para pegarle unos copias copos de avena de esta manera y luego lo llevas a un molde previamente engrasado y lo vas a dejar reposar hasta que doble su tamaño depende del clima de tu ciudad puede tardarse una hora dos horas o hasta más en este caso puede demorarse hasta cinco horas porque es un pan que tiene muchos ingredientes extra y es más pesado entonces puede que se tarde un poco más ya que haya doblado el tamaño lo vas a llevar al horno a 200 grados durante 20-30 minutos aproximadamente eso siempre 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 va a depender de tu horno y ya hasta que esté dorado estará listo para que el resultado final sea este delicioso pan multicereal integral super delicioso y 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